La obra entre dos provincias de mayor magnitud, que es la que estamos poniendo en marcha en el día de hoy, formalmente con la firma del acta con la empresa que ha ganado la licitación, en la utilización de este primer tramo de financiamiento del fondo de Kuwait, un acueducto que va a llegar desde Coronda, San Martín de las Escobas, en la primera fase, y después hasta la ciudad de San Francisco, Córdoba, en la segunda fase. Estamos poniendo en marcha la primera etapa con un financiamiento del fondo Kuwaití de 50 millones de dólares. Lo va a continuar un segundo y tercer bloque con financiamiento ya acordado del fondo saudí, de Arabia Saudita, por 100 millones más. Y con el convencimiento pleno de que este trabajo que iniciamos, dándole continuidad a un convenio que había firmado el gobernador Schiaretti con el ex gobernador Miguel Lifchi, convertido en ley. Y con esa ley se generó los vínculos con el fondo de Kuwaití para obtener el financiamiento, la aprobación técnica y el financiamiento para esta obra, que hoy nos permite dar inicio. Y agradecer puntualmente y formalmente a los dos gobernadores electos, a Maximiliano Pujaro, a la vicegobernadora, a Martín Yerllora, por acompañarnos en el día de hoy. El día de hoy no era un día menor, era un día en el que la voluntad política de ratificar obras trascendentes para la población nos tenía que encontrar juntos a todos, que era una manifestación real y concreta de qué valor le da la política a este tipo de obras y cómo las prioriza. Y están sobre cualquier instancia o diferencia coyuntural que en momentos electorales se puedan tener. Y no es un dato menor, es un dato que ratifica una forma de trabajo en la provincia de Santa Fe, en la provincia de Córdoba, en la región centro, con un fuerte desafío de fortalecer día a día esa presencia del interior en la demanda de un país mucho más federal. Por lo cual la presencia aquí tiene que ver con esas coincidencias mayores, con esas coincidencias profundas.